Tienes quien te quiera, tengo quien me quiera Pero no soportamos vernos sin desearnos Es algo que se sale de nuestras manos Por más que lo intentamos, todo intento es en vano Estás en otros brazos que acaricia otro cuerpo Pero nunca se cansan esas ganas de amarnos Solo podemos amarnos a ratitos A ratitos nos besamos el alma A ratitos, tan solo a ratitos Cuanto diera porque fuera infinito Solo podemos amarnos a ratitos A ratitos nos comemos el alma A ratitos, tan solo a ratitos Yo quisiera que fuera infinito Tenerte a mi lado me alegra la vida Todo es tan perfecto que sería incorrecto Que seamos amantes es el defecto No valen excusas, lo acepto Solo podemos amarnos a ratitos A ratitos nos besamos el alma A ratitos, tan solo a ratitos Cuanto diera porque fuera infinito Solo podemos amarnos a ratitos Solo podemos amarnos a ratitos A ratitos, a ratitos A ratitos nos comemos el alma A ratitos, tan solo a ratitos A ratitos, tan solo a ratitos A ratitos, tan solo a ratitos Cuanto diera porque fuera infinito A ratitos, tan solo a ratitos Gracias por ver el video